Y ahí, Caguake, originalista que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así, hago como iguana, hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como ballenas, hago como baja Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato Pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Dice así Esta es la historia de un gato, él no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían petejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador El gato volador Los cuentos de la cripta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!